qué onda qué tal chicos bienvenidos nuevamente al canal mi nombre es lios fernanto y en esta ocasión vamos a ver los nuevos materiales que voy a estar ocupando bueno nada más un solo material que es la caja de color de 36 piezas es prismacolor junior y son los nuevos colores que voy a estar ocupando para los nuevos dibujos que van a venir a futuro como les decía ahorita estoy haciendo un pequeño unboxing muy rápido solamente mostrar el color bueno según aquí viene toda la paleta de colores gran selección de colores para inspirar a jóvenes artistas mismo color ofrece los mejores utensilios de arte diseñados para que los jóvenes desarrollen sus habilidades artísticas ojalá ojalá con estos colores voy a dibujar como profesional quiero que miren estos chicos quiero que miren el grosor de estos lápices de colores la verdad están los veo excelentes ya quiero utilizarlos a ver voy a sacar uno para ver cómo viene toco este color hasta abrigo ahorita pero más adelante quién sabe cómo va a estar todo se ve perroncísima quiero que miren la punta enfócate güey pero no enfoca enfoca cámara no sirve quiero que miren eso se ve perroncísima bueno amigos eso es todo en este pequeño unboxing ahorita voy a enseñarles todos mis dibujos que he hecho durante tanto tiempo la otra se los voy a enseñar bueno los dibujos los tengo guardados bueno los guardo aquí pero apenas los acabo de sacar aquí están todos mis dibujos son todos estos dibujos que ven aquí aparte tengo otros aquí en la carpetita ahora sí voy a sacar la carpetita para que vean todos estos dibujos que tengo guardado aquí espérenme a ver ya está bueno cayó una ojo pero bueno ignoren mis pies chicos soy pobre güey soy pobre señor calamardo venga a ver quiero que vean esto antes hacía muchos grafitis bueno amigos si quieren que haga grafitis solamente comenten para que regresen los grafitis y así aquí tengo otro dibujo que hice hace mucho tiempo la de la de un winnie pooh un winnie pooh otro otro tipo de dibujo estilo grafitis bueno es grafitis este dibujo lo hice cuando estaba en la secundaria que ahora no me acuerdo nada perdido otro dibujo al estilo grafitis quiero que miren esto es un dibujo bastante sencillo pero se ve bien quiero que chequen esto solamente estuve ocupando lápices y gises gis pastel seco nada más que estuve ocupándose ese me salió bien feo está horrible está horrible dibujo muy sencillo el panzón el panzón la mayoría de estos dibujos los estuve a ciento con colores normas colores normas porque no tenía dinero para comprar colores prismacolor quiero que miren esto es un perroncísimo like si quieres que hagan este tipo de dibujos like, like quiero que miren esto se ve perroncísimo compa bueno chicos para no tardar mucho en mostrar los dibujos uno por uno les voy a tomar foto y mostrárselos en la pantalla voy a hacer un vídeo con una música de fondo así que espero les guste eso así que ya saben chicos lo que hago con estos dibujos solamente los guardo para algún día sortearlo yo que sé si lo sorteo lo regalo yo que sé esto será más adelante pero por lo mientras voy a seguir coleccionando estos dibujos para que sea más o menos de ese tamaño para tener más o menos como 300 dibujos o más así que los sigo con el vídeo y nos vemos hasta la siguiente adiós 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video